Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí se tiene un nuevo vídeo y como podéis ver, un vídeo un poquito diferente, un vídeo un poquito especial, vídeo que tenía muchísimas ganas de traer porque es un vídeo que os beneficia muchísimo. Como podéis ver en el título, es un vídeo sorteo, es un vídeo para anunciar que voy a hacer un sorteo. En este caso, como podéis ver, tanto en el título como en el propio vídeo, vamos a hacer un sorteo de este Conan Exiles, exactamente de dos códigos de Conan Exiles. Paso a explicaros, paso a explicaros. Conan Exiles, ya habéis visto algún vídeo de este Conan Exiles en el canal, más bien un stream resubido que hice hace relativamente poco de este Conan Exiles. Juego de Fancon, juego que llevaba muchísimo tiempo en acceso anticipado y que por fin ha visto la luz, ha llegado a su fase definitiva. Juego que bebe mucho esas influencias de Ark, de Rust, de algunas mecánicas de Minecraft y demás. Y pues al final es un juego de supervivencia, de construcción y de mucha violencia. Es un juego de mucha violencia porque como veis, pues está basado en el universo de Conan el Bárbaro, que yo creo que es uno de los universos más salvajes de la fantasía. Así que bueno, sin más, deciros. Tengo dos copias, gracias a Distribuidora, gracias a Fancon, que me entregó tres, una para mí, para jugarla y compartir el juego con todos vosotros, y dos para sortearlas entre vosotros. O yo he decidido que esas dos copias sean para sortearlas entre todos vosotros. Y deciros, tenéis tres requisitos para entrar en el sorteo. Os pediría, antes de deciros nada, que si no os interesa el juego, porque es un juego relativamente nuevo y que requiere un ordenador que tire bien de sus gráficos y demás, deciros que si no os interesa el juego, o si no os lo va a tirar el ordenador o cualquier cosa, no participéis porque podéis dejar a otra persona, a otro chico, otra chica, sin ese código de Conan Exiles, que puede ser que le haga muchísima ilusión. Así que bueno, sin más, deciros. Tres requisitos os voy a pedir esta vez. Sabéis que normalmente os pido dos en los sorteos de aquí del canal, pero esta vez tres, por esto de que estamos empezando en Twitch, con los sorteos, con los streamings y demás, os voy a pedir, uno, que me sigáis en Twitch, por supuesto, dos, que estéis suscritos al canal de YouTube, y tres, que me dejéis un comentario en este vídeo. Tenéis en la descripción de este vídeo, en la descripción de todos los vídeos, el canal de Twitch. Si no tenéis cuenta de Twitch, tardáis cinco minutos en hacerosla. Es súper fácil, es súper sencillo, o sea, que tardáis nada. Deciros que además os recomiendo encarecidamente que me sigáis en Twitch por el tema de los streams, más que nada porque ahora estamos gastando bastante contenido allí, y es una plataforma que está muy bien para videojuegos, y que si me seguís allí, pues al final os notifica siempre Twitch al móvil por un correo diciendo que estoy en directo, y eso pues se agradece muchísimo, ¿no? El caso es, tenéis esos tres requisitos para entrar en el sorteo de estos dos códigos de Conan Exiles, no uno, sino dos, o sea, que va a haber dos ganadores, y deciros que muchísima suerte a todos, que participéis si os interesa el juego, que no participéis si no os interesa, pero que yo os recomendaría, pues que si tenéis una computadora o un ordenador que os tira el juego, que participarais, porque es un juego además que pica mucho, que puedes echarle bastantes horas, es un juego muy divertido, un juego un poco gore, o sea, que yo creo que merece mucho la pena, a mí me ha viciado bastante, o sea, yo he echado bastantes horillas, o sea, que yo os lo recomiendo con creces. Y bueno, sin más, chicos, despedirme, daros las gracias como siempre porque estéis ahí al otro lado de la pantalla, pediros que participéis y que, no sé, que os toque, ojalá que os toque, ojalá poder tener un código para todos vosotros, pero solo tengo dos, es una pena, pero bueno, el caso es que participéis, chicos, me despido, cuidaos mucho, chicos, dejad un like si os ha gustado el vídeo, deis like si no os gustó, suscribiros al canal, porque así no os perderéis ningún vídeo, ya sea de cualquier let's play o de cualquier serie, o de cualquier sorteo en este caso, y sin más, chicos, cuidaos mucho y nos vemos en el próximo vídeo, así que hasta la próxima, chao.